La Plaza de la Libertad que lleva el nombre de Plaza de la Libertad. Gracias compañero, muchas gracias. Estados Unidos, eso he dicho que fue construido para ser la receptoría marítima, posteriormente rana marítima, de Tampico. ¡Sí, que te voy a la misma mano! ¡A 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 la misma mano! ¡Gladia! ¡Gladia! Alfonso Chávez, ¿verdad? ¡Graspa de piña para la niña! El que vino a Tampico y no comió en Tacos Verdeen, no conoció Tampico. Por eso vinimos aquí a Tacos Verdeen. Aquí en Tampico también son Claudia. ¡Paz! ¡Paz!